Otoño soleado en Viña del Mar, ¿cómo están queridos amigos del canal histórico? Nos encontramos en el Muelle Vergara disfrutando de esta tarde maravillosa y quiero invitarlos nuevamente a un viaje en el tiempo. Nos vamos a trasladar al Festival de Viña del Mar de 1984 con la presentación de Gina Easton, esta cantante escocesa que en ese momento era una de las figuras musicales más reconocidas a nivel mundial. Nos brindó una presentación llena de éxitos y siendo una de las más memorables entre los artistas anglo que han pasado por el escenario de la Quinta Vergara. Los invito a que juntos entonces disfrutemos de Gina Easton en 1984, el Festival de Viña del Mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso quise refugiarme en él Pero quiero los ojos y te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tus hombros siguen aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Que no pueda arrancarse de mí Jamás te perdonaré Que no pueda poder sentir Todo me recuerda a ti Tus hombros siguen aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Induce my lighter Yeah No 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 My baby takes the morning train He works from night to night and then He takes another hurricane To find me waiting for him He takes me to a movie, to a restaurant To go slow dancing, anything I want Only reason I'm there, I can't do that Only reason that makes me feel alive My baby takes the morning train He works from night to night and then He takes another hurricane To find me waiting for him All day I think of him Dreaming of him constantly I'm a crazy man for him He's a crazy man for me He's a crazy man for me And he stands out in dreams He makes me fall in flight He works all day to earn his pay So you can play all night I'm a baby takes the morning train He works from night to night and then He takes another hurricane To find me waiting for him He's so old He works from night to night He works from night to night He works from night to night and then To find me waiting for him He works from night and then He works from night and then Waiting for him Waiting for him He works from night and then Hope from night and then m... tu silencio será invitado ya lo que es amor no recuerdo como son tus besos siento el miedo a mi teléfono pero sé que nunca sonaré llama, ronda, por favor necesito oír tu voz desplámate en el dolor así vivo yo dejándote en el sueño de amor como siempre sin contestación estás acostumbrado a estar sin mí yo viví tan solo de recuerdos estás acostumbrando a ser feliz yo pensé que todo fue un sueño perdóname con mi amor dígale que ya no puedo más ronda, 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 ronda necesito de tu voz es como la que me voló así vivo yo dejándote en el sueño de amor como siempre sin contestación ah 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 ahah ya tu oí una respuesta no recuerdo la respuesta oí una respuesta tan Ya no se pierde mi teléfono Cada vez que la vida se me va Llama pronto por favor Necesito el tumor Explámate el teléfono Necesito el tumor Explámate el teléfono Necesito el tumor Necesito el tumor Necesito el tumor Necesito el teléfono Necesito el teléfono Necesito el tumor Necesito el Free Estirado en un Fabio Gracias.